¡Alegría! Aquí estamos, Leo. ¡Feliz cumpleaños! ¡Qué buena! La primera carta. La carta de la espera. ¡Qué bendición tiene esta carta! Tiene que ver con el equilibrio, con darte la oportunidad de esperar. El mejor momento para dar un paso. Y es así, no podemos dar un paso y dar los dos al mismo tiempo. Estaremos brincando en la vida. Tenemos que dar un paso primero y otro después. Eso significa un caminar normal y tranquilo. De hecho, aquí tienes una carta que revela esa intuición que está presente. Síguela porque esa es la voz de tu alma. Tu corazón está presente. Tu color magnético es el azul. Número astral es el 05. Nos conectamos con esa gran energía. La primera carta es la carta del 5 de oro. Es importante que no pierdas el dinero. Oye bien, no pierdas dinero, no pierdas tiempo, ni pierdas fuerza. Mira, a veces perdemos fuerza peleándole a alguien algo. Y le damos vuelta, y le damos vuelta, y le damos vuelta. Y perdemos tiempo, dinero, emociones, energía. ¿Te debilitas? ¿Para qué? Hay que ser prácticos en la vida. La vida pasa rapidito. Yo que te lo digo. Aquí tenemos la carta del 5 de espadas, la carta de la templanza. Te han salido varias veces el número 5. Tiene que ver con tu número clave, pero también, sobre todo, con tomar acciones radicales en tu vida. Y dejar de frenar la evolución y la oportunidad. Tienes aquí grandes caminos que se abren rápidamente. Vas a viajar, vas a buscar otras alternativas, y te viene una sensación. Y debe, de hecho, te voy a decir algo. Usa, y vas a buscar flores blancas, la vas a poner a hervir, y en lo que lleven 5 minutos hirviendo, déjala reposar. Y esa agüita de agua de flores blancas, recóngela, y la vas a utilizar. Vas a agregarla en tu casa, en el negocio, y vas a hacer que esa energía esté presente. Te vas a bendecir tus espacios con esa agua, con esa agua que tiene una energía muy bonita.